Por eso le pido que se fije bien en la boleta, que es todo igual, pero en la punta no es lo mismo. En la punta hay dos fotos que son distintos y no somos lo mismo, siendo los dos buenas personas, correctas y respetuosas. Que eso quede bien en claro y que en nuestra interna, como vos verás, no hay ningún tipo de problema.